La reorganización curricular por ciclos se convirtió en nuestra institución educativa en una oportunidad de mejorar y de cambiar aspectos que tienen que ver con el proyecto educativo institucional. No ha sido fácil, ha sido arduo desde hace tres años, hemos tenido que cambiar la forma en que pensamos, trabajamos individualmente, ahora tenemos que trabajar como equipo y sobre todo articulando no solo conocimientos, sino articulando saberes y estrategias pedagógicas. Los docentes fueron un poco resistentes a estos cambios, pero en la medida que fuimos avanzando en el proceso de reorganización, los docentes también fueron cambiando y fueron interiorizando un poco mejor toda la iniciativa de la reorganización curricular. Esto es un engranaje muy completo y como es un proceso educativo, tiene sus etapas, tiene sus procesos, es sistemático, es cíclico y va permitiendo que los niños del colegio de cero grado a once cuando termine el ciclo quinto sean personas por más integralmente como ciudadanos competentes. Los ciclos nos han ayudado a organizar, o sea, no estamos todos integrados como antiguamente de primero a once, de niños pequeños con jóvenes grandes, sino que hemos aprendido a ubicarlos según nuestras necesidades y según nuestro aprendizaje. O sea, estamos organizando según las necesidades de los jóvenes, según las peticiones de los padres y según las necesidades del colegio. La educación debe ser la capacitación del estudiante para su inserción social, no solamente para llenarlo de conocimientos, sino para que responda a los retos de la sociedad en la que se encuentra. Hay una organización total, desde la rectora tiene, pues la rectora como cabeza, lógicamente la institución, tenemos cinco coordinadores, cada uno ubicado en su sede, ellos tienen cada uno un proyecto diferente, los maestros también tienen una organización según sus capacidades y según la organización que tenemos en el colegio. Entonces, es como la integración del espacio, el tiempo y nuestras edades. Acá no es un liderazgo de una sola persona, es un liderazgo colectivo. En este momento, el colegio y el ciclo están siguiendo la estrategia de integración curricular por proyectos. Como nuestro proyecto es sobre la vuelta casera, nos dimos cuenta que teníamos dificultades matemáticas para tomar medidas, hacer dibujos, diagramas y muchas cosas más. En dos horas, los seis profesores de los diferentes campos de pensamiento estamos trabajando sobre un saber disciplinar. Estos encuentros le dan una solidez a los encuentros pedagógicos. Como maestros tenemos que entender que esos espacios que se nos dan y compartir experiencias son significativos para que haya una discusión permanente y para que ese movimiento pedagógico que ha tomado tanta fuerza se llegue solidificando. Esta continuidad se da con el compromiso de los maestros. Uno. Dos. Con la capacitación que se ha hecho de estos maestros que trabajan comprometidamente para la construcción y reorganización de estos ciclos. Me parece importante también mencionar que la sostenibilidad del trabajo de ciclos lo da el proyecto educativo institucional porque no debe ser una estrategia ajena al PEI del colegio. El impacto del trabajo de la organización curricular por ciclos ha sido grande, ha sido muy bueno y muy aceptado por la comunidad educativa, por los beneficios que trae. Lo primero que ha permitido es ponernos de acuerdo. Se ha promulgado la comunicación entre los docentes. Los niños se sienten muy motivados, se expresan en preguntas. El interés por aprender, el interés por la investigación, el interés por crear. Los niños se han podido potenciar aprendiendo con su parte. Se ha visto reflejado en una convivencia sana, pacífica. Respetamos más las opiniones de los demás y ya tenemos más en cuenta la opinión de cada uno. Eso se refleja en el convivencia, cuando los chicos van a la casa, en la manera como preguntan las cosas, como se apropian de sus tareas. Se ha hecho que las clases sean un poco más organizadas, que el direccionamiento que se le dé a cada una de las clases sea más completo, pues porque el sectorizar, el sectorizar la población hace que se pueda especializar más en los temas que le corresponden. ¿De este ciclo? Uy, nos encanta estudiar matemáticas, nos gusta tener muchos amigos. Por ejemplo, todos los que ven aquí son todos mis amigos. Mi opinión es que ha sido maravilloso trabajar por ciclos, porque hemos aprendido a ser mejores personas, estamos formando nuestro proyecto de vida. En este caso es súper fácil, todos trabajan en equipo, se ve la unión de colegio, de ciclos, de cursos, y además que tiene una unión profesor-alumno muy especial, muy importante, además que deja una huella además de recitar como robot lo que se aprende en un cuaderno, sino ir más allá. Y mi mensaje es que sigan trabajando, que Bogotá y no solo Bogotá, toda Colombia podemos ser una nación con una educación superior, pero esto depende de trabajo, de empeño. Entonces hay que trabajar, tenemos la semilla, hay que abonarla y hay que seguir adelante. Entonces a los maestros les quiero decir que muchas gracias por el trabajo que están haciendo. Gracias.